El Nando Y arriba Chicamole Ahora combatino puro Santa María ¡Uy! Para toda la raza del estado de Puebla Mejora el juego Mi marido anda en el gabacho Mi marido anda en el gabacho ¿Cómo están las frutas? Están a 20 ¿Cómo las prepara? Solo se corta la fruta Se ha hecho chamoy Y Miguelito ¿De dónde nos visita? Estoy de aquí ¿Qué tal la fiesta? ¡Fiesta! ¿Y el baile anoche? ¡Estuvo bien! Ok Vamos Vamos a ver aquí Aquí muchos Aquí no quieren mostrarnos No quieren dar entrevistas Estás bueno Te lo encargo ¿Qué tal muchachos? ¿Ya jugaron? Ya se la están curando ¿Dónde va? Para agarrar energía ¿Qué onda morros? ¿Quién grabado o qué? Saludos jefe Manden saludos para los paisanos de allá Se encuentran allá en el gabacho ¿Qué tal muchachos? ¿Ya están esperando la final? ¿Ya ganaron? ¿Para dónde es la grabación? Para YouTube ¿Para quiénes? Para los chicos Los que están allá en... Missouri Los que están en Estados Unidos ¿De parte de quién? Israel Mucho gusto A ver muchachos Jovenazos Deportistas ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les juegan el partido? Bien Más o menos ¿Ganaron? Nos están esperando a la final ¿De dónde son ustedes? ¿De Lomas? ¿Cómo se llama su equipo? México ¿En serio? Suerte Gracias Que ganen Que ganen ¿Terminando de jugar? ¿Terminando de jugar? No A ver A ver ¿Qué le están haciendo a la nena? Jajaja 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 ¿Qué tal chicos? ¿Cómo se la están pasando? Bien Jajaja 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 Sí Jajaja 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 Hola ¿Qué tal los chicharrones? ¿Están ricos? Si ¿Me invitas uno? Jajajaja ¿Se me antoja o...? Sí. ¿Cómo se lo están pasando? De aquí para allá. ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué acabo de hacer? 3 y medio. ¿Qué tal? Saludos, saludos. ¿Qué dicen los amigos de Fontado? Saludos. Saludos aquí. La zurda. Dice el güero, ¿vas a jugar? Ya. ¿La final? No, falta. ¿Cuánto falta para la final? Tres partidos. ¿Ah, sí? Échale ahorita. No, pases de grupos apenas. Ah, sí. Ya preparando jefe. No, ya se destaparon los... Ya se acabaron. Los buenos. ¿Qué tal muchachos? Ya listo. Ya listo. Listo para el baile y listo para la final. Claro. Como debe, ¿verdad? Así es. Bueno, éxito y que gane el mejor va. Sí. ¿Qué tal, campeón? ¿Me regalas tantito de tu chicharrón? Sí. ¿Se me antojó? Sí. Sí. ¿Qué tal, mis buenos? ¿Qué onda? Ya. Saludos para mi compa el oso. Aquí, aquí ya. Eso. Rodrigo, Rodrigo Reyes. Bueno, Rodrigo. Aquí chileando y curándosela. Sí. Después del baile y después del fútbol, ¿verdad? Como debe de. Para el rato, ¿verdad? Sí, para el rato. Eso. Ya le dio unos calambres allá. ¡Papi! 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 No, pero también tú no, que un poquito diferente ya está. Está bien. Venga, venga, venga. Claro. ¡Papi! 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 Hola, que tal. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¡Oh! ¡Papi! ¡Papi! Con Mayeli. ¿Nayeli? Con M. ¡Mayeli! Sí. cómo se la está pasando muy bien qué tal el partido de fútbol si hay ambiente hola con quien tenemos el gusto conocía como se la está pasando tiene familiares en eeuu me gusta mandar saludos a mi hermano de saludos al hermano de lucia desde aquí desde la feria de fontezuela hola chica hola hola qué tal buenas cómo se le están pasando qué tal el partido saludos saludos cómo se le están pasando bien bien sí con el chico la chica aquí el chico aquí el chico al irse el chico el chico el chico y y no quedó la mandala y Ahora es pato, pato. Ahora es pato, pato, pato. Ahora es 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 pato. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sonriela la cámara. Pape. Sin miedo al éxito. Puega limpio. Siente tu liga. Esa. De la ciudad de México. Esa. Para el mundo. Puro Cruz Azul, verdad? Que paso? Como que Americanista y trae la de azul? No. Pura suayas. Que paso mi buen? Dice. Como esta? Rackira. El amigo de? 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 Para grande, verdad? No. Acá de. Fuentesuela. Ah, Fuentesuela. Si, si, si. Si, es que no hemos visto que trae su caballito para correr, verdad? Si, siempre. Si, para eso. Y ahora no va a ver? Ahora no. No. Hasta diciembre. Diciembre. Ahí nos invitan para venir. Si, claro que si. Ahí estamos. Gracias. Gusta mandar saludos a sus familiares. Aprovechando que aquí andamos. Para los amigos que radican en Atlanta. Que le echen ganas a los cabrones. Eso. Y para que manden dinero para organizar más eventos aquí en la comunidad de Fuentesuelas. Vale. Vale. Muchas gracias. Vallejo, California. Eso. Desde Fuentesuelas. Para mis hermanos que están en California. Vallejo, Venicia, Concord y San Luis Missouri. ¿De parte de quien? De Gregorio de Chavarría. Mucho gusto Gregorio. Saludos. Saludos para allá. Para Missouri. California. Que haces. Es muy divertido. Es muy divertida. La gente está en la caja. Es muy divertida. Es muy divertida. Hola que tal Como se la están pasando En este día Están esperando La final Cuantos partidos falta Para la final Dos Este y otro Otros dos Suerte y que gane el mejor Vamos a echar porras Que anda güero Listo El Ronaldinho Que anda campeón Ya listo Eso es Toño Trajeron porras Creo que son de ellas Luego voltearon para acá Hola chicas De donde nos visitan De aquí Yo pensé que venían de México Creo que son de canes No Y a quien van a apoyar A ninguno A ninguno Al que gane Al que gane Eso Ya lista para el rato al baile Si ya Sale A ver si va a haber chicos Para que Para que grabemos en vivo Sale Y pues disfruten de esta fiesta Gracias Tienen familiares En Estados Unidos No Bueno si ¿Gusta mandarle? Ay no se Saludos a todos No se que decirles De parte de quien? De Cintia Cintia que? Guzmán Eso Bueno Mucho gusto Cintia Y los saludos Para todos los paisanos Que se encuentran En la unión americana Que son de aquí De Fontesola Gracias Te pegaron Hasta parece Eres pendejo Según Que es el toro Grande uestos Según Que es es Ven De Desde De Te Quiero coin locked Sin ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Tú ya no lo hagas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a entrar! ¡Tú ya, tú ya, wey! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita estaba el águila jugando. ¿No lo viste? Ahorita estaba el águila jugando. 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 ¡Suscríbete! 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 A ver chicas, ¿a quién apoya? Los del Pontado. ¿Quiénes son Pontado? Los de color negro. ¿Y los azules? entonces va apuntado si gana a la final con los que están allá cruz azul tú eres azul o eres américa un saludo A nadie A nadie No No somos porristas Órale pues a ver queremos una porra de una vez De una vez una porra para los dos Equipos A ver quién es A ver quién empieza Ah la veo No que son Aleluya Empiezan Te pedieron a esa porra Que no trajiste tus mofones Pobre Imaginaron los pastos ya No No ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mételo No traes turbo a las patas de comer un rato quiere mandar un saludo aquí mi amigo quiere mandar salud manden saludos muchachos manda saludos a su mamá y a su papá a ver chicas nuevamente manden saludos una porra arriba y 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 ¡Suscríbete al canal! Saludos. ¿Para quién, amigo? Los paisanos. ¿De dónde nos visita, amigo? De aquí, de Fontesuela. ¿Usted es de aquí, de Fontesuela? De parte de los que están ahí en los Estados Unidos, los de San Luis, Missouri. ¿Para las Kardashian de la Brenda? Sí, pero tú vamos ahí en los de Aja. Así que, por si las dudas. ¡No, Kardashian de la Brenda! ¡Hola, chicas! Saludos, saludos, saludos para el Grupo Quintana. ¡Estap, estap, estap! ¡Estap, estap! ¡Estap! 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 ¿Se excitó? ¡Bien! ¡Bocatela! ¡Bocatela! ¡Bad, güey! ¡Ya te fuiste! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Bocatela! ¡Bien! ¡Bien, zaparro! ¡Bien! 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 ¡A מת, chiquis! ¡Gracias! 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 A ti mismo hasta la próxima ¡Gracias! A nuestra próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es cierto! ¡Gracias! 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 ¡Mándate los colores, güey! ¿Cómo se la está pasando? ¿Cómo se la está pasando? Disfrutando el partido, ¿verdad? El partido Mándalo bien, si no me sabes, dale otro. A la playera allá, güey. Una blanca. Si no, salte. Si no, salte, ya está. ¡Hacenla, güey! ¡Uh! ¡Aquí, ahí viene la moda! ¡Máel loco de jacopo! ¡Máel loco de jacopo! ¡Shai! 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 ¡Dile, cuñado! ¡Ahí loco, chido! ¡Máel loco, ¿verdad? ¡Para en la parada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Máel helado, güey! ¡Mátenla, güey! ¡Mátenla, güey! ¡Mátenla, güey! ¡Mátenla, güey! ¡Ay, ay, te espera! ¡Mátenla! 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 ¡Míralo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Dámelo a las elecciones! ¡Mátenlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, bruto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! ¡Árbitro! ¡Árbitro vendido! ¡Madrealo! ¡Machino! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Támpelo! ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos! ¡Y a Chiqui! ¡Támpelo! ¡Vamos! ¡Támpelo! ¡Vamos, Chiqui! ¡Joder! ¡Dale, papi! ¡Eh! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campana! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Oh, putero! ¡Somos una pinche verga a jugar! ¡Solvimos el partido! ¡Y se demostró! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias equipo! Se jugó con todo. La verdad el equipo dio todo en la cancha. El rival ya no se quiso presentar. ¡Qué desgracia! ¡Pero se cumplió! ¡Campeones Azul a fuego! ¡agine! No todo en la puta de actitud. ¡Gracias don Santi! ¡Ele güey! ¡Bái verga ese! ¡Báltate Team Back! la celebración de Kalab Tocan los carnevatos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga equipo! ¡Vengan! ¡Maxipe, late! ¡Cámara la cámara! ¡Sceme la cámara! ¡Cámara! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! 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 ¡Pero todos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Azul! ¡No perdéis! ¡Yo cuento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yo cuando acaben! ¡Eh! ¡Tipo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Azul! ¿Entendiste o no, güey? ¡Sí, güey! ¡Date! ¡Date! ¡Órale! ¡Mata más! ¡Ahí se le ganas, eh! ¡Pérate! ¡No mames! ¡El patrón! ¡El patrón! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Ey! ¡No! Bueno, pues ellos se declaran como ganadores ya que el equipo anterior no quiso jugar que porque ya estaban cansados. Y aquí está la premiación. 100 mil bolas. A ver que lo cuente. Coronamos. No cuente porque nos van a querer seguir. Son los 100 mil dolarucos. 100 mil, puro de apesos. ¿De dónde nos visitan los demás que tienen acento de Chilango? Estos hijos de su puta madre vienen de reclusorio norte. Hijo, es que me viene sin permiso de mi mamá, no puedo decir. Sí, no, vénganse. Tienen autógrafo. Este güey es de Guatemala. Guatemala, yo soy mudureño. Directamente. Chiapaneco. El gringo. New York. Arriba la frontera. Por la frontera. Hay que tomarnos una foto. Y arriba del Sancho. Ya me van a pagar. Bien contento. Ya me van a pagar. Aquí. La puta foto güey. No mames. La foto. La foto. La foto. La foto. Si, si. Bolo. 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 No mames. Si, no te la pinoza emocion. Ganemos güey. Ches, ches. 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 Ches, ches. Una foto, don Santi. Una foto, wey. Muy bien, me dio contactado. Me voy a desplegar, un beso, padre. Me lo voy a atravesar. Una, dos, tres. Mickey Mouse. Una, dos, tres. ¡Aaah! Acá me está el rollo. ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Ahora sí hay que cambiar de posición. ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Chilangos! ¡Chilangos, pendejos! ¡Así les hicieron! ¡Bajala, bajala! A ver, así está el pedo, wey. ¿Quieren mierda? ¡Baj! ¿Pal ratos? ¿O quieren comer algo, wey? Mamá, este, mandamos, este... Sí mamá, dame. ¿Quieren comer algo, wey? ¿Me llamas aquí o qué? Pues aquí, mamá. ¿Qué? ¿No es verdadero? Sí. Allá para toda la raza. ¿Qué gusta el guapanito norteño? ¡Joyades! Allá para la familia Estrejo Rivera. Compa Paquito. Compa Paquito. Compa Paquito. Compa Paquito. Compa Domingo López. Saludos cordial. Compa Paquito. Compa Paquito. Compa Paquito. Compa Paquito. Puro sabor Bueno mi compa chefe, acá ves esa jaradita Váyale Así bonito